Un juez federal giró nuevas órdenes de aprehensión contra José Luis Abarca, expresidente municipal de Iguala Guerrero, y su esposa María Ángel Espineda por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas. Además, se otorgaron nuevas órdenes contra Felipe Flores Velásquez, quien fuera el jefe de la Policía Municipal durante el gobierno de José Luis Abarca. Las órdenes de aprehensión contra Abarca y su exjefe de policía fueron liberadas el pasado 16 de septiembre por un juez del Estado de México, como resultado de las investigaciones que ha realizado la Comisión para la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa. Mientras que una orden fue en contra de su esposa María de los Ángeles Pineda, pero solo por el delito de delincuencia organizada. Todas las órdenes de captura fueron cumplimentadas por elementos de la Fiscalía General de la República en los centros penitenciarios en los que se encuentran cada uno de los implicados.